El Dios de Eli El Dios de Eli El Dios de Jacó Ha descendido hoy aquí El todo poderoso El mismo victorioso Ha vencido hoy aquí Y gritando fuerte Con canto alegre Exaltemos al Señor Si tú le alabas Si tú le exaltas El desciende con poder Gritando fuerte Con canto alegre Exaltemos al Señor Si tú le alabas Si tú le exaltas El desciende con poder El Dios de Eli El Dios de Eli El Dios de Jesús Ha descendido hoy aquí El todo poderoso El mismo victorioso Ha vencido hoy aquí El Dios de Eli El Dios de Jacó Ha descendido hoy aquí El todo poderoso El mismo victorioso Ha vencido hoy aquí Gritando fuerte con canto alegre Exaltemos al Señor Si tú le alabas Si tú le exaltas El desciende con poder Gritando fuerte Gritando fuerte Que tu canto alegre Exaltemos al Señor Si tú le alabas Si tú le exaltas El desciende con poder Gritando fuerte Gritando fuerte Gritando fuerte Gritando fuerte Gritando fuerte Con canto alegre Exaltemos al Señor Gritando fuerte Recolgándole, exacto en ese sueño Si tú le alabas, si tú le saltas Enciende con poder Recolgándole, exacto en ese sueño Recolgándole, exacto en ese sueño